El gobierno constitucional del primer gobierno democrático el 10 de diciembre del 83 cuando asume el doctor Raúl Alfonsín. Hay allí, la importancia que tiene desde el punto de vista histórico, historiográfico es enorme, porque en realidad siempre nosotros habíamos encontrado documentación que se refería a un periodo de tiempo limitado y de un espacio geográfico limitado. No teníamos nunca un marco general de lo que pensaba el poder en ese momento. En general, digo más, los relatos que hay sobre la época son los relatos de quienes fuimos sujetos de haber sido suprimidos algunos de nuestros derechos en distinta escala. Esta es una mirada oficial de lo que pensaba el poder, hay que decir que la Junta Militar era la reunión de los tres comandantes en jefe y era el máximo poder que existía en ese momento, poder superior al del Presidente de la República. Está aquí lo que piensa, las cosas que le ocupaban, que le preocupaban durante todo ese tiempo. Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer una edición de lujo, por decirlo de alguna manera, de estas actas. Digo porque también tenemos un sitio web donde se pueden ver las actas que es www.archivosabiertos.com. Ahí están cargadas la totalidad de las actas y en PDF la pueden ver quienes quieran hacerlo. Pero hicimos una edición limitada, una edición de lujo, por decirlo de alguna manera, de los 280 actas que entregamos en distintos lugares de la Argentina a los organismos de derechos humanos, como en este caso las Madres, que además de todo lo que significa para ellos, es también un acto de reconocimiento, de reconocer la lucha que han tenido los organismos durante todos estos años y a las universidades. En el caso de las universidades, lo que buscamos también es que pueda llegar a ser, en algunos casos, material de estudio, material de consulta para alguna de las carreras que allí se dicten. Pero en general lo que nos propusimos en ese momento fue generar distintas herramientas para que la documentación esté al alcance de la totalidad del pueblo argentino, que de esta manera es el aporte que uno hace para seguir construyendo memoria.